Capítulo 66. Solicitud y adversidad. Punto de vista de Beru. Lentamente entré a la oficina vacía con Toshi. Ambos nos sentamos y nos miramos un rato. ¿Entonces qué pasa a Toshi? Pregunté con un tono feliz. Bueno, esperemos un segundo, también él llamó a alguien más aquí. Oh, ¿entonces esto es un trío? Una conversación que pervierte. Claro que sí, dije mientras bostezaba y miraba al techo. Después de unos dos minutos, entró otra persona. Para mi sorpresa, era uno de los niños del curso de héroes, lo había visto en el pasado. Tiene el pelo verde y pecas, realmente no sé su nombre. Y nunca hablé con él. Sin embargo, estoy bastante seguro de que este es el niño que estaba murmurando para sí mismo. Pareció bastante sorprendida de verme. ¿Esperaba estar a solas con Toshi o algo así? ¿Cuál es exactamente la relación entre estos dos? Hola. Toshinori señor. ¿Me llamaste? Bueno, al menos ahora no se habla a sí mismo. Oye, joven Midoriya, toma asiento. El niño se sentó justo a mi lado y ambos miramos a Toshi con un poco de curiosidad. Entonces, ¿cuál es el problema con todo el secreto? Fui el primero en hablar. Bueno, te he llamado aquí para pedirte ayuda con algo. Toshi se metió directamente en eso. Solo miré al niño a mi lado, parecía estar tan confundido como yo. Verás, mi peculiaridad es un poco especial. Es una peculiaridad de almacenamiento de energía que se vuelve más fuerte cuanto más gente la poseía antes. Lo que significa que se puede pasar a otros. Me miró un rato. ¿Por qué me mira así? ¿Está esperando algún tipo de reacción? No es que esto sea inaudito, yo también tengo bastantes peculiaridades. Bueno, ahora que lo pienso, podría ser algo nuevo para los extraños. El niño a mi lado parece estar bastante sorprendido. Después de ver mi falta de reacción, solo suspiró y continuó. Bueno, mi sucesor es el niño a tu lado. Y su Midoriya, lo miré por un momento, aunque ni siquiera tuvo el coraje de mirarme a los ojos. Oye, chico me llamo Beru le di unas palmaditas en la espalda, una acción que lo sobresaltó un poco. Entonces, ¿cómo se relaciona esto conmigo de alguna manera? Aunque, supongo que me siento lo suficientemente halagado de que estés compartiendo tus secretos conmigo. Supongo que su peculiaridad era un misterio para mí en el pasado. Solo pensé que era tu peculiaridad de fuerza habitual, no tan interesante y todo eso. Pero supongo que no es tan simple ahora. Bueno, este próximo festival es una gran oportunidad para que los estudiantes sean descubiertos por héroes profesionales, pero el joven Midoriya tiene poco control sobre su peculiaridad, espero que puedas entrenarlo. Toshinori solo me dio una mirada suplicante. No solo entrenarlo, te pido que lo aceptes como pasante después del festival, ¿en serio ahora? Suena como un poco de trabajo. Pero supongo que le debo mucho a Toshinori. Fue con su ayuda y la de Nesu que incluso tuve un lugar para quedarme en la UA. El niño solo miró hacia abajo avergonzado. Apretó los puños y parecía bastante deprimido barra determinado. Un extraño cóctel de emociones realmente. Supongo que no ha estado en su posesión durante mucho tiempo pero, ¿por qué venir a mí? Bueno, parece que Toshinori tiene algunas cosas en mente. No soy exactamente el mejor de los maestros, puedo ser un modelo a seguir, puedo ser un héroe, pero mis habilidades para enseñar son limitadas. ¿Y qué te hace pensar que soy mejor? Cuando recibí este poder, no necesitaba preocuparme por lastimarme con él, solo necesitaba controlarlo para no dañar demasiado mi entorno. Pero Izuku, el poder acumulado es demasiado para que su cuerpo lo maneje todo a la vez. Necesita aprender a limitarse adecuadamente para evitar hacerse daño. Así que ese es el problema aquí. Bueno, si lo pones de esta manera, realmente no sé qué decir. Punto de vista narración. Al principio, Toshinori quería ver cómo le iría a su alumno frente a la competencia en el festival. Pero sabía que incluso si ganaba el festival, no recibiría ninguna solicitud de pasantía debido a su falta de control. Entonces, ahora tenía dos opciones. Primero, póngase en contacto con uno de sus antiguos mentores, Gran Torino, y pídale que tome a Izuku como pasante y le enseñe cómo controlar One for All. Pero Torino era viejo, y Toshinori no se sentía muy cómodo molestándolo con esto. El anciano no reaccionó tan bien al ver que All for One seguía vivo después de todo. No necesitaba aún más estrés. Aún así, esta solicitud preventiva de una pasantía avergonzó bastante a Izuku. Peor aún, le hizo pensar que Olmig no creía en él. Aunque eso fue sólo porque estaba cegado por su nerviosismo. Olmig no consideró esta situación como anormal, Izuku acababa de obtener la peculiaridad unas semanas antes. No pensaba menos en su alumno. Pero no fue lo suficientemente perspicaz como para hacer mucho por los problemas de confianza y ansiedad de su sucesor. Beru, sin embargo, notó al instante el cambio de emociones por el que estaba pasando Izuku. Beru encontró la situación un poco extraña. Entendió la explicación de Toshinori, pero aún no entendía por qué era una opción viable para un maestro. Todo hasta que Olmig te agregó esto. Has aprendido a usar y dominar docenas de peculiaridades, pensé que podrías ser la persona más calificada para enseñarle de todo Senua. Esto aclaró algunas cosas para Beru. Al menos momentáneamente. Pero, en verdad, si Olmig tuviera prisa por lograr que su sucesor dominara One for All, aún se habría puesto en contacto con Gran Torino. Como sabía a ciencia cierta que habría sido de ayuda. Esto fue más un intento de él para que su estudiante barra alumno conociera mejor a Beru. Sus edades no eran tan diferentes, por lo que esperaba que los dos pudieran llevarse bien. Después de todo, quería tener alguna seguridad de que Beru podría hacer amigos de su misma edad. El único ejemplo de eso era Toga, y ella misma no era del todo normal. Así que recurrió a hacer esto. Ahora solo esperaba que Beru aceptara la solicitud. Punto de vista Beru. Ok entonces. Supongo que puedo perder algo de tiempo con este chico. No es que haga mucho todo el día de todos modos. Claro puedo entrenarlo pero solo durante la pasantía. Realmente no tengo ganas de entrenarlo de inmediato y realmente no sé cuánto me gustará todo este entrenamiento. Así que me abstendré de hacer promesas que no pueda cumplir. Tosi suspiró y solo sonrió un poco. El niño, y su comidorilla solo miró al suelo. Supongo que al menos debería tratar de animarlo un poco. Le di dos palmaditas en la espalda, tal vez un poco más fuerte de lo previsto. Se estremeció cuando su pecho se dobló por mis palmaditas amistosas. Anímate, chico dominarás tu peculiaridad en poco tiempo. Sin embargo, te recomendaría un poco más de entrenamiento corporal. Me levanté lentamente. Realmente no tengo nada que hacer en este momento, pero tengo televisión si quiero perder el tiempo. Me voy y nos vemos Tosi, y Suclos dejé a los dos allí. Puede que les quede algo de qué hablar. Llegué a mi habitación, la teletransportación nunca pasa de moda, para encontrarla de alguna manera completamente limpia, por lo general, no ensucio tanto, pero el polvo aún se asentó y era demasiado perezoso para limpiarlo. Toga. ¿Limpiaste la habitación? Grité un poco, mientras escuchaba el sonido distintivo de una ducha comenzando y siendo ignorada. No voy a entrar al baño, eso es seguro. No quiero caer presa de uno de los tropos más básicos. Aún así, es muy amable de su parte limpiar la habitación, aunque la mayor parte del desorden lo hizo ella. Siempre dejaba un sostén o dos, un uniforme sucio. Habría sido un poco incómodo si no fuera tan pausado con estas cosas. Quiero decir, ni siquiera uso ropa, ¿quién soy yo para juzgar? Oh bueno, el día continúa. Punto de vista narración. Y, mientras Beru estaba dando vueltas por su habitación, mirando su televisión con aburrimiento. Godayori, el hombre que es el actual director del instituto de investigación más grande de Japón, estaba haciendo grandes progresos en su investigación de los Nomeus. Los archivos que había encontrado lo fascinaban sin fin. El más interesante fue, con diferencia, el de Beru. La investigación que Kyudai había realizado sobre él había sido bastante extensa. También había utilizado tecnología de primer nivel y, sin embargo, no surgió nada. Hasta el final, nunca había descubierto la verdadera naturaleza de la peculiaridad del insectoide. Aún así, ahora, estaba investigando cómo se hicieron todos los Nomeus, en lugar de solo Beru. Esperaba saber más al compararlo con algunos de los otros. Y llegó a la misma conclusión a la que había llegado Kyudai. El cuerpo de Beru era completamente capaz de soportar infinitamente innumerables factores peculiares. Fue hasta el punto en que incluso después de poner todas las peculiaridades que All for One tenía disponibles en él, todavía era capaz de albergar más. Kyudai no pudo ver ningún efecto negativo que la abundancia de peculiaridades pudiera haber tenido en el cuerpo de Beru. Incluso llegó a la conclusión de que la pérdida de memoria que aparentemente había tenido Beru fue causada más por un trauma. Godayori rápidamente se interesó en Beru, pero ya escuchó los rumores que circulaban, sobre las personas que habían expresado abiertamente su interés en Beru y cómo habían sido chantajeadas para que se callaran. Las noticias circularon rápido cuando se trataba de eso. Entonces, el médico sabía mejor que anunciar su intención al mundo. Aún así, decidió comenzar a buscar una forma de capturar a Beru. Y así, los problemas de Beru aún no han terminado. Incluso después de todo este tiempo, el médico rápidamente se puso a trabajar, sin perder tiempo en absoluto. Estaba su vida destinada a estar llena de adversidad. Tal vez, la singularidad de su existencia fue la causa de todo su dolor, sin embargo, también fue la causa de su fuerza. Capítulo 67 Festival y sentimientos Punto de vista de Beru El festival comenzó hoy, y hoy comprar, donde diablos estaban guardando todo este presupuesto. Hua siempre fue realmente grande, pero se está llevando a cabo un festival escolar de todas las cosas en un estadio tan grande. Ahora, escuché que iba a ser un estadio, pero esta cosa es más grande que cualquiera que haya visto. Hace que uno se pregunte cómo las peculiaridades han afectado el costo de la mano de obra y los materiales. Porque una escuela nunca tiene suficiente dinero para algo como esto, por otra parte, esta cuenta con el apoyo del estado, y el estado se toma muy en serio a los héroes, por lo que podría haber sido posible. Veru. ¿Realmente necesito participar? Preguntó Toga, se estaba arrastrando conmigo, actualmente estamos justo afuera del estadio, la competencia comienza en una hora o algo así. Si eres un estudiante ahora haces cosas de estudiante mi tono decidido solo hizo que ella pusiera los ojos en blanco. Actualmente lleva puesto un chándal normal. Debajo de ese chándal, tiene un traje ceñido, hecho específicamente para su peculiaridad. Fue hecho por el departamento de soporte para que no se desnude frente a todos. Por lo general, no aceptan solicitudes del curso general, pero Nesu estuvo feliz de ayudar, como siempre, ese tipo es un G. Pero suena tan aburrido suspiró y gimió como una niña pequeña. No seas tan tonta va a ser divertido incluso puede sacar sangre mínimamente mis palabras parecían animarla, bastante en realidad. La saqué a matar ayer, la dejé limpiar otro grupo de villanos para que no sea tan sanguinaria hoy. Después de todo, no me gustaría que matara accidentalmente a ningún niño. Supongo que suena divertido, todavía no parece tan convencida. Está bien, si obtienes resultados lo suficientemente buenos, te invitaré a tomar un helado en algún momento de esta semana e inmediatamente se iluminó cuando dije eso. Está bien entonces. Luego saltó hacia adelante y se dirigió hacia la zona de espera de los estudiantes. Parece que me están controlando. Ella claramente estaba buscando este tipo de propuesta todo el tiempo. Bueno, no me importa específicamente eso. Al menos se está divirtiendo. También puedo usar una salida, pasar todo mi tiempo aquí o en misiones es aburrido. Hablando de misiones. Mañana va a ser la primera toma de rehenes. Creo que está en algún lugar cerca de Tokio. Tendré que ir a verlos mientras secuestran a civiles y se los quedan para pedir rescate. Creo que el archivo decía que iban a hacer eso mientras estaban en una racha de robar varios bancos. Esos robos son técnicamente también parte de su pago. Bueno, pensaré más en eso mañana. Por ahora, caminé un poco, mi apariencia obviamente atrajo algo de atención. Algunas personas incluso me pidieron autógrafos, lo cual fue bastante halagador al principio, pero se volvió molesto después de que 10 o más personas me lo pidieron al mismo tiempo. Finalmente, me senté en el lugar donde también estaban sentados el resto de los profesores. Bueno, al menos aquellos que no estaban funcionando actualmente. Miki Aizawa son las presentaciones, Midnig es el árbitro y Cementos tiene que hacer de las suyas y limpiar. También tiene la tarea de cuidar de que no ocurran muertes cuando los estudiantes peleen en la última ronda. Esto es básicamente un ring de lucha clandestino, pero legal y para niños de secundaria. Lo cual es bastante agradable, sinceramente. Creo que Toga tiene buenas posibilidades de ganar, es mucho más hábil que la mayoría de los otros estudiantes. Sin embargo, no puedo hablar por todos ellos, algunos pueden tener algún entrenamiento formal o algo así. Quiero decir, es improbable que de todos los niños aquí, solo Toga tenga algo de talento en la lucha. ¿Qué pasa Beru? Preguntó una voz femenina algo familiar. Fue trece, no he hablado con ella en mucho tiempo. ¿No es nada serio cómo has estado? Tu voz es tan relajante como siempre al menos, tengo a alguien con quien hablar, y bromear, mientras comienza el festival. Uum, gracias, Beru. He estado bien, solo pensé que parecías un poco molesto por algo, maldita sea, ella es perspicaz. Traté de evitar pensar en esto todo el día. Pero realmente no confío un poco en ese grupo de ladrones. Dudo mucho que algo salga bien. ¿Por qué? Tengo bastante experiencia tratando con gente como ellos. Oportunista, codicioso. Son criminales, no del tipo con el que deberías estar buscando convertirte en aliado. Pero realmente no puedo contarle a trece sobre todo esto. Es información bastante clasificada, da, no me importa que sea clasificada. Pero no me gusta involucrar a la gente en mis problemas. Estoy bastante bien, incluso mejor ahora que estás aquí. Oye, ¿qué tal si cenamos algo después de que todo esto termine? Continué así por un tiempo, enviando varios elogios e invitaciones al héroe un tanto tímido. Realmente no sabía cómo responder, pero hizo todo lo posible por ignorarme. Sin embargo, no se lo puse fácil, me senté justo a su lado e incluso puse mi mano alrededor de ella. Sin embargo, me aseguré de retroceder cuando la molestaba. Dime, ¿por qué siempre eres así? Finalmente decidió dejar de ignorarme después de un tiempo. Su tono es mucho más serio de lo que esperaba. Esa es una pregunta un poco amplia. Puedo quedarme aquí todo el día y explicar cómo soy coqueto por naturaleza y que realmente me siento mal por las personas no apreciadas. Eso me haría sonar como un imbécil santurrón que se apiada de los demás y trata de ayudarlos en busca de validación y acariciar su propio ego. Pero, en realidad, es mucho más simple que eso. No es tan complicado supongo que me gusta ver sonreír a la gente. Realmente he sido así toda mi vida. Incluso en el orfanato, siempre hacía lo que fuera para sacarle una sonrisa a Souma. Es solo lo que soy, supongo. Aunque no siempre fui así. Solía ser un bastardo odioso en algún momento. Trece solo me miró un momento, supongo que no esperaba ese tipo de respuesta. Ya veo, Di, ¿de verdad te gusto? ¿O solo quieres que sonría más? Eso es un poco difícil de responder. No esperaba que se pusiera tan seria de repente. Me gustas un poco sin embargo, no de la forma en que pensarías, creo que eres una buena persona, incluso un amigo o alguien a quien no quiero verme rodeando. Eso es todo lo que puedo decir de verdad. Trece solo me miró por un segundo. Realmente no puedo ver su rostro, pero, de alguna manera, creo que puedo decir que está sonriendo. Gracias en serio. Finalmente se acomodó en su asiento. Como el festival también comenzó. Podía escuchar a Nemuri dando la introducción e incluso invitando al estudiante que obtuvo el puntaje más alto en el examen de ingreso al escenario. Sin embargo, me quedé un poco dormido en ese momento, aunque pude ver a Togalu siendo tan aburrido como yo. Eso me hizo sentir mejor, al menos no estoy sufriendo solo. No hay necesidad de verse así, el festival mejora después de que comienzan los eventos, dijo Trece mientras se burlaba de mi apariencia aburrida, antenas caídas y mirada desenfocada. Confío en tu palabra, dije mientras miraba a los otros profesores. La mayoría de ellos también miraban pacientemente sus propias clases, eso creo de todos modos. El primer evento fue una carrera con algunos obstáculos. Al principio, pensé que era solo la carrera habitual, saltar algunas cercas y arrastrarte debajo de alguna carrera de mierda. Pero luego entraron los malditos robots gigantes. Y realmente comencé a prestar atención. También tuvieron que pasar un camión gigante, no esperaba que una escuela de todas las cosas hiciera que los eventos fueran tan interesantes. Quiero decir, esta es la primera vez que estoy realmente interesado en un evento de la escuela secundaria, pero soy un desertor, así que eso podría no decir mucho. El último obstáculo incluso resultó ser un campo minado. Eso planteó algunas preguntas en mi mente. ¿Cómo, qué carajo está comiendo esta gente? Quiero decir, dudo que esas sean minas reales. Pero aún así, las explosiones parecen tener algo de fuerza. Quiero decir, puedo ver que Izuku fue lanzado por uno bastante lejos. Incluso obtuvo el primer lugar por eso, bueno, supongo que fue más de uno mío, pero aún así. Pero, supongo que no están en peligro. De ninguna manera Nesula aprobaría si estuvieran en peligro. Toga también logró pasar a la siguiente ronda, es bueno que tenga un buen físico. Realmente no puede confiar mucho en su peculiaridad, para ser honesto. Dudo que vaya a hacer mucho uso de ella a lo largo de esta competencia. El siguiente evento fue una batalla de caballería, algo bastante estándar en Japón por lo que he entendido, al menos eso creo, nunca me interesó buscarlo. Pero esto también es una pelea entre niños con superpoderes, por lo que fue un poco más interesante de ver. Todos tienen pañuelos que valen una cierta cantidad de puntos. Se supone que deben pelear por ellos o algo así, no escuché por completo. Toga se asoció con algunos niños que realmente no reconozco. Sin embargo, creo que también son del curso de héroe. También logró clasificarse para el torneo, lo cual es bueno. Supongo. Sin embargo, casi no entra, solo que dos personas se dieron por vencidas por alguna razón. Entonces, supongo que Toga llegó lo suficientemente lejos como para llevarla a tomar un helado. Bueno, esto resultó ser un poco más entretenido de lo que pensaba. Casi puedo oler la presunción de trece. Lo único que falta es un te lo dije o algo así. Sin embargo, me levanté, ignorando su mirada y preparándome para irme. ¿A dónde vas? Finalmente decidió preguntar. ¿Baño quieres venir? Ella solo me miró por un momento. Creo que mi invitación no logró ponerla nerviosa esta vez. Ya, estoy bien. Luego desvió su atención a otra parte. Me alejé después de eso, creo que buscaré a Toga o algo así. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscribanse si les gustó.